Bueno, hoy voy a tener el honor realmente de poder dialogar, gracias a su gentileza y buena onda, con un sociólogo, un escritor realmente que tiene agallas, que tiene valores y que realmente dice lo que piensa y hace. Me refiero al señor Juan José Cebrelli, a quien le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Juan José? Un gusto saludarlo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien. Gracias. Gracias por atendernos, por poder permitirnos charlar unos minutos con usted, que realmente para mí, como le decía, la apertura es una gran satisfacción. A ver, Juan José, a su edad, ¿no? Un hombre que realmente está en una etapa de la tercera edad, con una lucidez impresionante como la que usted tiene, ¿cómo está viendo lo que pasa desde la óptica de un sociólogo, de un escritor que ha vivido situaciones muy complejas en la Argentina lo que estamos viviendo hoy por hoy? Sí, más compleja que esta no. Es la más compleja. Creo en... no soy ni optimista ni pesimista. Creo en la incertidumbre. La incertidumbre es lo único verosímil que nos queda para el futuro inmediato. Para el futuro lejano, sí, las esperanzas son siempre abiertas, pero es un futuro que seguramente yo no lo voy a ver. Usted ha sido un hombre que fue muy atacado, fue aborrecido, siempre como que ha sido una persona incómoda para el poder de turno en la Argentina, ¿no? Su visión justamente lo ha llevado a ver desde el interior del ser las cosas realmente que se cometen, las atrocidades que ha generado la diligencia política en las últimas décadas en la Argentina. ¿Cree que esto se puede revertir en un futuro, en un mediano plazo, si hay una verdadera conciencia de la sociedad? No, 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 en lo inmediato es muy difícil. En lo mediano es factible. En lo lejano plazo, sí. Todas las esperanzas yo las pongo en eso. O sea que todavía hay un poco mínimo de esperanzas en su interior. Un mínimo, un mínimo. Un hombre que tiene 93 años y la lucidez que usted tiene hoy por hoy, ¿no? Luego de haber publicado entre Buenos Aires y Madrid esos diálogos, ¿qué le ha dejado, qué es lo que más le ha impactado a usted para llevar justamente al papel parte de esa historia que ha narrado? Bueno, es muy difícil decir esto. Toda la trayectoria, toda la trayectoria es lo que me ha impulsado de los años. He vivido muchas crisis, he salido de las crisis para entrar en otras. Y creo que mis últimos años van a ser eso. Saler de una crisis y entrar en otra. ¿Cómo es salir de una crisis para un ensoyista, un sociólogo como usted, que ha venido batallando durante tanto tiempo y tratando de transmitir con claridad las cosas que vive esta sociedad tremendamente agrietada que hemos venido teniendo en los últimos años, Juan José? La grieta es bueno. Por un lado, soy más pesimista porque la grieta es más profunda. Pero otro lado, soy más optimista porque hay más gente que se considera que estamos en una profunda crisis. Hace unos años hablar de que el país estaba en crisis era una cosa muy mal vista. Muy mal vista. Hoy lo encontramos como algo natural. Eso ya es un paso adelante muy grande. ¿Usted cree que las nuevas generaciones pueden revertir esta situación de decadencia que tiene la Argentina y otros países de Latinoamérica? Sí, creo. Porque hay mucha gente hoy que ve la... Eso lo fundamental es eso. Ver que estamos mal. Eso era imposible hace unos años atrás. Hoy por hoy, esta cuestión de la manipulación política, donde queda justamente la gente cautiva debido justamente a la manipulación socioeconómica que se vive. ¿Ha tenido algún precedente? Usted lo ha analizado a lo largo de estos años, que no son pocos. ¿Cómo hemos llegado a esta decadencia actual que se vive en el país? Sí, para mí la decadencia empieza con los orígenes del populismo. Mediado del siglo XX, muy lejos. Mediado del siglo XX. Ahí empieza la decadencia del país. No hay vuelta de hoja. Hoy sigue estando más disfrazada bajo diversos ropajes, pero sigue estando igual. Siempre el ismo permanece y como que se ha fortalecido. ¿Esto es producto de la falta de participación de la sociedad en un país que está atravesando un sistema democrático complejo, Zebrelli? Sí. Un sistema muy... Una democracia muy débil y frágil y no mayoritaria. Lo lamentable es que aún entre quienes se postulan democráticos y votan por partidos opositores a la actual situación, aún en ellos hay un germen de populismo que los puede llevar a la debilidad total. Sí. Esta obsecuencia, de alguna manera, que vemos que se viene dando hace mucho tiempo en el país, como ha pasado en otros vecinos, va generando un deterioro tremendo del sistema democrático. Total. ¿Usted cree que esto es producto de la falta de participación de la sociedad, del deterioro que ha llevado a que el sistema democrático esté en una situación de mucha debilidad en estos tiempos? Sí, ese es uno de los factores, no es el único. El problema es muy complejo y las causas del Estado en que estamos son muchas. Políticas, económicas, sociales y culturales. Todas al mismo tiempo. Todas entreveradas. Es como ve el accionar de la clase media, que antes interactuaba con las clases bajas o populares y hoy como que prácticamente eso se ha perdido, ha habido un deterioro, una decadencia absoluta y dicen algunos analistas que eso incide mucho en este acompañamiento por conveniencia que realizan justamente las clases populares. ¿En qué sentido acompañamiento a las clases populares? Porque evidentemente ha habido un deterioro tremendo de las clases medias y evidentemente se han acoplado lo que es el sistema de la complicidad que generan los gobiernos con el tema de los planes sociales, esta decadencia que han generado justamente los populismos que de alguna manera emparejan y no se logra una discusión, un debate sobre el futuro del país. De cualquier manera, de la clase media, de lo que queda, de lo poco que puede quedar de lucidez en la clase media, está la expectativa del futuro. No hay otra forma. No hay otra. No le veo una salida justamente en lo que sería el populismo de que pueda generar un reclamo No, 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 el populismo no va a hundir más. No va a hundir más. Eso es tremendo, ¿no? Eso es absolutamente seguro. Claro. ¿El peronismo le ha hecho daño en los últimos años porque de alguna manera muchos nuevos o pseudo líderes o aprovechadores han especulado justamente con las clases sociales bajas de la Argentina y lo han de alguna manera abordado y condicionado haciéndolos cada vez más dependientes? Sí, por supuesto. Es así. El populismo empezó apoyándose en las clases populares y siendo atacadas por la clase media. Y finalmente logró también dominar la clase media. Es decir, en este momento las clases obreras prácticamente son inexistentes porque ese sector en un momento dado parecía, a mediados del siglo XX, era la clase que tenía la idea de que iba a ser la clase mayoritaria. Hoy no lo es. La automatización, entre otras cosas, ha provocado que la clase obrera haya perdido una gran forma de importancia política. Es decir, que solamente inmunida la clase media puede actuar hoy la clase obrera. ¿El sindicalismo se ha aprovechado o tal vez de esa situación? La clase obrera y la clase media tienen la lucidez suficiente como para salir del pozo. Claro. Evidentemente las nuevas tecnologías ejercen un efecto contraproducente para el sector laboral y también la falta de creatividad del sindicalismo que se ha quedado en el pasado, ¿no? Sí, totalmente. El sindicalismo en este momento es uno de los elementos de la debacle, fundamentalmente. ¿Y por qué usted cree que se sostienen todavía estos líderes del sindicalismo no generando una salida ni dándole, digamos, una alternativa a la gente como para que se recomponga el tema de la industrialización? Porque usted vio lo que pasa, ¿no? Algunos sindicalistas hacen todo lo contrario a lo que tenían que hacer, ¿no? Porque la historia del sindicalismo argentino a partir del auge del populismo ha sido una historia totalmente equivocada. El sindicalismo argentino tuvo su gran momento en la primera mitad del siglo XX, cuando se juzgó por la democracia los actos multitudinarios de la CGT previos al peronismo, de la CGT a favor de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Eso fue decisivo. El peronismo barrió con esos sectores, barrió con grandes sindicalistas que había. Primero a algunos los compró y a otros los rechazó, los mandó a la cárcel. Y ahí empieza la mala senda seguida por el sindicalismo en la Argentina. Claro. ¿Y cómo está viendo, por ejemplo, usted el papel que desarrolla un mollano u otro de los gordos del sindicalismo argentino, que en vez de respaldar, para darle una salida, digamos, razonable al trabajo en la Argentina? Hacen todo lo contrario y se complotan con algunos dirigentes políticos para mantener sus acuerdos y sus quintitas, cosas que lo vienen haciendo hace décadas, ¿no? Pero el sindicalismo en este momento es uno de los factores del poder. Los sindicalistas son multimillonarias. O ya no hay multimillonarios. ¿Cómo van a defender los derechos de los trabajadores? De ninguna manera. ¿Y esto a la sociedad inconscientemente los habilita que continúen haciendo justamente estos hechos de manipulación permanente o hay una falta de concientización? Hay una falta de concientización total. ¿La complicidad pasa también por el hecho de acompañarse la dirigencia política con el sindicalismo para obtener, digamos, estabilizar su poder decadente que tienen en estos últimos años? Sí, completamente. El sindicalismo está totalmente aislado, está totalmente unido al populismo gobernante. Es uno de los factores fundamentales. Claro. Y esto le ha hecho un tremendo daño a la República, ¿no? Le ha llevado justamente a un deterioro permanente. Sí. Total. ¿Y usted cómo ve, por ejemplo, lo que pasa en estas horas donde un presidente como Alberto Fernández o la vicepresidenta Cristina Kirchner intentan avasallar a la justicia creándole condicionamientos justamente para salvaguardar sus interencias personales? Bueno, lo único positivo que yo veo en esta situación actual es que parte de la sociedad civil sale a defender al poder judicial, que es clave para la existencia de una república democrática. Sin poder judicial lo hay. Sin la independencia de los tres poderes no hay república. ¿Qué es lo que quiere justamente el populismo? La discusión de la república. Ya eso lo dijo abiertamente, que viene desde Perón. A los enemigos ni justicia, decía Perón. ¿No hubo una forma de concientizar a los argentinos del daño que han hecho justamente estos dirigentes de alguna manera encubiertos en un partido como el Partido Justicialista o Peronista o los seudos que ellos han establecido a través de la gestión del menemismo, del propio kirchnerismo, del camporismo y de otros organismos que se han complotado para de alguna manera ir erosionando las instituciones republicanas e independientes del país? Ese es un enigma que yo no puedo contestar. Se verá en las próximas elecciones. Si en las próximas elecciones el populismo es derrotado en los sectores populares, eso será un paso adelante muy grande. A eso debemos estar jugados todos hoy. Claro. ¿Se equivocó de alguna manera entonces la otra clase media que pretendía tener un mayor crecimiento? ¿Dejó de lado justamente y permitió que vayan avasallando sus derechos constitucionales, Juan José? Sí, 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 la clase media se equivocó completamente porque hoy es uno de los factores fundamentales del populismo. Claro. ¿Estos temas cómo pueden ir reacomodándose? ¿Usted cree que puede haber un cambio en el interior de los ciudadanos de la Argentina pensando, digamos, en un futuro que no es tan halagador como se está visualizando? Sí, eso se verá, esa contestación se la van a las elecciones, no yo, las elecciones. Ahí veremos el enigma de las elecciones. Si el populismo es derrotado por los votos, será un cambio enorme en la sociedad argentina. ¿Cómo está visualizando, lo llevo a otro tema, no? Usted vio que se está hablando mucho de la independencia de la mujer, del avance del feminismo, que a veces no actúa con demasiada cordura, ¿no? ¿Cree que la mujer hoy tiene, digamos, otro planteo, otro posicionamiento en la sociedad argentina? Bueno, la liberación femenina ha sido la única verdadera revolución que ha habido en la Argentina en los últimos tiempos. La revolución sexual, tanto de las mujeres como de los gays y de otras injusticias sexuales que ha habido en el país y en el mundo entero. Esa es la única parte positiva que yo veo en la Argentina. Pero existen también las deviaciones, tanto en los movimientos feministas como en los movimientos pro-gays, existe también una infección del populismo que es nefasta. ¿Eso se puede llevar un poco aquellos tiempos en los cuales usted tuvo algún tipo de participación en el Frente de Liberación Homosexual, en el CLH? Sí, exactamente. Que estaba ligado al movimiento feminista. La UFA en ese momento, Unión Feminista Argentina, donde intervenían, entre otros, la directora de cine de Miss Mary, la directora de Miss Mary, actuó también, eso fuimos colaboradores conjuntos. ¿Eso qué fue allá por el año, por los 70 más o menos, Juan José, no? No, no, más adelante. Más adelante. Más adelante. ¿Permitió un poco, digamos, posicionar a la mujer de otra manera en la sociedad? Sí, sí, sí. Ha sido totalmente. El tema de la independencia femenina ha sido realmente la gran revolución y de las homosexuales también. La gran revolución que hubo en la Argentina, la única fue la revolución sexual. Pero también eso está infectada por el populismo, lamentablemente. Infectada por el populismo. ¿Hace, justamente, de la presión del famoso machismo que siempre circundó a gran parte de los argentinos? Sí. Sí. El populismo ha invadido al país. Es muy difícil enfrentarlo. Hay que enfrentarlo en todos los frentes, incluso en el frente sexual. Ajá. Porque hay también como que hay ciertas desviaciones, ¿no? De lo lógico, de la lucha justamente para mantener las libertades individuales y en materia personal o del propio sexo, ¿no? Sí, sí, sí. Completamente. ¿Cómo visualizó usted la etapa de la dictadura? Un momento duro de la Argentina y lo que costó recomponer y llegar justamente a la etapa democrática que, de alguna manera, algunos dicen que es una pseudo-democracia encubierta que no les está dando las herramientas adecuadas y lógicas que debería tener hoy por hoy la sociedad. Sí, yo creo que es una pseudo-democracia lo que hay en la Argentina. Ajá. Directamente es eso. Vamos a ver si esto cambia en las próximas elecciones. Ajá. Yo tengo mi expectativa puesta en eso. Si es derrotado, por fin, el populismo en las próximas elecciones, bueno, ahí se abre un camino. No fácil, no seguro, pero es una expectativa. Ajá. Lo que está pasando, por ejemplo, en Europa, Juan José, ¿tiene, digamos, alguna relación o se puede comparar lo que viene pasando en Latinoamérica en estos tiempos donde también vio que se han denunciado muchos hechos de corrupción, de vandalismo y de aprovechamiento de cierta dirigencia avasallando los derechos constitucionales, ¿no? Sí, pero hay también que los denuncia rápidamente. Y la posición de Europa entera en contra de la Unión Soviética, porque es una resolución de la Unión Soviética, la de Rusia, me parece muy positivo al respecto, muy positivo. Yo creo en este momento que un tema fundamental es la guerra contra Rusia, que si triunfa en esta guerra actual, va a significar una guerra contra todo Occidente, que esa es la visión de Putin es esa. Claro. Por el resto de reconstruir la Unión Soviética. No nos engañemos. Por eso toda Europa, todos los europeos, que han sido bastante ilusios al respecto, lo han visto, que han jugado por todo con el caso de Ucrania. Algunos dicen en este temita, justamente lamentable, que es la guerra entre Rusia y Ucrania, de que hay justamente un gran interés de Estados Unidos, de Inglaterra y de algunos de los países de Europa. ¿Usted lo ve tan así, eso o no? Yo estoy a favor de Occidente. Creo que la cultura occidental es la cultura democrática y libre por excelencia. Sí. A pesar de todos sus defectos. Es decir, que hay que estar... Por Occidente en este momento tiene sus enemigos fundamentales. En el mundo islámico y en Rusia. Básicamente. Esos son los enemigos. Claro. Los peligros de la cultura que queremos, que es una cultura de la libertad, del individuo, de la justicia, de los derechos humanos. Algunos dicen, o lo titulan como el eje del mal, ¿no? Justamente estos países que quieren avasallar a otros por, justamente, el deterioro y los niveles de pobreza que han generado los dirigentes impresentables, que han tenido muchos de los que actúan en el área iberoamericana. La injerencia, por ejemplo, de China en territorio latinoamericano, específicamente en lo que es Venezuela, en lo que es la Argentina en estas horas, demuestra que hay justamente una complicidad, Juan José, de parte de algunos dirigentes que habilita que eso aconseja. Evidentemente que China es el otro enemigo. Pero por el momento, menos peligroso que la Unión Soviética. Que es la ex-Unión Soviética. Pero que intenta restituirse. Bueno, yo creo que con esto queda un poco dado el panorama político que yo tengo. Y ya me estoy quedando sin voz. Así que, decémoslo para otro. ¿Cómo ve el por último? Le pregunto. Usted sabe de que en las próximas horas Maduro va a estar visitando la Argentina. ¿Cuál es su visión al respecto? Ah, no, no. Me parece un error total. Creo que debe haber manifestaciones públicas en contra de Maduro en la Argentina. Bárbaro. Le mando un gran abrazo. Gracias por la gentileza. Gracias a vos. Gracias a vos por llamar. Gracias a vos. Bueno, ustedes lo escuchaban al sociólogo y escritor Juan José Cebrelli planteando su punto de vista. Realmente con absoluta lucidez y clasidad. Con temas puntuales de hace décadas atrás y lo que está pasando actualmente en este planeta Tierra. Galáctica. Lo que vos esperabas para acompañar tu vida.